Estamos ya listos para hacer el sorteo de nuestros amigos del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad. Un abrazo para Cacho Acosta. Aquí están las chicas y tenemos 21 premios con el corcho. Los vamos a sacar rápido. Arrancamos. El primer premio es para Juárez de Ruiz Mercedes del Valle. Segundo premio para Brito Carolina del Valle. Tercer premio para Sara Terrosa de Gita. Cuarto premio para Lescano de Boscarino Gladys Roxana. El quinto premio es para Castillo Rosa Amelia. Vamos, vamos acá. Bien, bien mezclados. Lucero Mercedes Adela. Bien. El séptimo premio, Valdés Adriana Bonifacia. Número ocho para Lazarte de Cuellar María Rosa. El número nueve es para Palavecino Ana Noemí. Muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres. Son todas chicas. Es para todas las mujeres. Muy bien, apa. Qué mirada de pavo. Sí, sí, sí. Vamos. Martel Alba Rosa. Es el número diez. Y el número once es para Juárez Ariel Segundo. Ah, mirá, un hombre. Ahí está. Peñalosa Noemí del Carmen. Ese es el once, ¿no es así? Vamos con el doce. Es para Finadi. Ese es el trece, ese es el trece. El trece, Finadi de Boba Marta Inés. Este es el número catorce. Pose Susana Elizabeth. El número quince es para Bazán de Díaz Blanca Azucena. Muy bien. El número dieciséis, Martínez Marta del Valle. El número diecisiete es para Vivachi María Elena. Vamos a ver el dieciocho. Esperá que no se mezclen. Salas Estela Belén. El número diecinueve es para Ruiz Juana Rosa. Vamos bien de abajo. Vamos bien, vamos bien. Bien mezclado. Carabajal Laura Emilia. Y el último premio es para Guerrero Patricia Alejandra. Gracias, chicas, por haber venido. Nos falta uno. Aquí está, mirá, mirá. Aquí está. Mena, Nilda, Irma. Ahí está, gracias. Pausa, rápido, volvemos.